Estos son los jugadores que se perderán el Mundial de Qatar 2022. Estamos a nada más y nada menos que 10 días de que empiece el Mundial de Qatar 2022 y muchas selecciones han sufrido bajas importantes para este Mundial de Qatar, incluido nuestra selección mexicana. En la lista podemos encontrar jugadores como Pogba, Kanté, Rich James, Timo Werner, Ronald Ahojo, Diogo Jota, Wijnaldum, Coutinho, Tecatito Corona, Gio Lo Celso y Chris Richards. Además que el día de hoy se acaba de sumar a la lista Marco Reus. Pero también hay jugadores que todavía están en duda como Dybala, Cavani y Mané. Mané también prácticamente puede quedar fuera, Walker ya fue hoy incluido a la lista definitiva de Inglaterra. Y esto es consecuencia de que en los últimos meses hubo un calendario muy apretado de partidos, jugadores que tenían disputar Champions, algunos de Europa League, después Copa, Liga, amistosos con sus selecciones, fecha FIFA, entre otros.